El mismo modus operandi que las anteriores. El hijo de puta le ha cortado la cabeza. Tío, por favor. Tranquilo, tío. Por favor, tranquilo. Déjame en paz y una vez que no he hecho nada. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando. Por tu culpa mataron a mi hija. ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel? Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Ahora que si por el camino se muere, porque le falta el aire o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar. No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando. Si sigues adelante con esto, no va a haber vuelta atrás. Si pasas y dices la verdad, ¿me vas a matar a mí también? Tienes que parar antes de que sea tarde. Yo no he hecho nada, pero nadie es del todo inocente. El lobo del cuento eres tú, no yo. El lobo del cuento eres tú, no yo. El lobo del cuento eres tú.